Hola, soy Patricia Gutiérrez y yo Noelia Navas, somos agentes inmobiliarios de Remas Betusta. Hoy nos encontramos en Foz, comunidad de Galicia, y os vamos a presentar este fantástico piso de 140 metros cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, una cocina independiente con terraza lavadero y un salón con unas vistas impresionantes a la ría de Foz, desde donde las podrás disfrutar de una impresionante terraza. Como veis nos encontramos en la cocina recientemente renovada y con un montón de almacenaje. Aquí accedemos a una terraza interior que sirve como lavadero y tendedero. Estamos en la estancia principal de la casa, como veis con muchísima luminosidad gracias a su orientación, este y estos grandes ventanales, dividida en varias estancias y con un acceso precioso a una terraza que os voy a presentar. Unas vistas despejadas, un sonido de las gaviotas inmejorable y como no, un pinchito, un tentempié para poder disfrutar de estas vistas. Esta es la primera habitación que como veis es muy luminosa y con un pequeño armario empotrado con mucha capacidad. Nos encontramos en el segundo cuarto de baño. En este caso es un cuarto de baño totalmente reformado y moderno con plato de ducha y mampara de cristal, lavabo en suspensión y lo mejor de todo, una ventana traslucida para poder ventilar pero sin que nos vean. Estamos en la habitación principal que como veis es muy amplia, con techos muy altos, con orientación este hacia la terraza con unas magníficas vistas de la Ría de Foz. Nos encontramos en el segundo dormitorio doble de este fantástico piso. Como podéis ver, muy luminoso porque su orientación es oeste, con grande almacenamiento en los armarios con muchísima profundidad. Esta es la tercera habitación que como veis es muy amplia y como el resto de la casa tiene los techos muy altos y con un gran armario empotrado que como veis tiene mucha capacidad de almacenar.